GIMME ALL YOUR NUMBERS SO I CAN PHONE BUENOS DIOS SOMBIOS Y BIENVENIDOS A OTRO VIECHO EN NUESTRA FAMILIA A VER YA ENSEÑALES ENSEÑALES ES QUE PENSÉ QUE IBA A ESTAR MAS GAMBLE QUÉ ESTE AUFET ES COMO UN AUFET ASÍ COMO DE HOMBRE PARA HACER EJERCICIO PARA ASÍ COMO DORMIR EN ESTO PERO ES QUE LE QUEDÓ MUY CHIGUITO RIKI Y ES EXTRA LARGE SO TÚ NECESITABAS COMO UN EXTRA 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 LARGE SABÍAS QUE ASÍ ROCKY ROCKY BABY LA PELÍCULA ROCKY 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 Siempre que me fijes está afuera No, ahorita no está No sale ahorita, sale como a las 6, 7 No, Pedro, si ya Si quieres el uso, el uso Mira, ah, mira, si No, no, si es mejor Mira, 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 mira la espalda ¿Viste los músculos de la espalda? Mira, mira, mira la espalda Ay, chiquito Mira, mira, mira los pompis No, no está No está ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo, Jego? Se está moviendo acá al frente No, Pedro Si quieres que... No, no quiero Mira, si se me mira bien los músculos, ¿verdad? No No, bueno, sí That's the only thing that I do ¿Verdad? Y aquí también, mira Sí, es puro músculo, Lesslie Puro músculo del bueno ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? Les voy a enseñar lo que hice aquí Porque limpie aquí por fin, miren Sé que estás feliz, Ricky Porque miren A Ricky no le gusta el tiradero Y por fin organizé aquí ¡Ricky, está! ¡No! ¡Dighe! 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 ¡Mira! ¡Mira si! ¡Mira así! Ok, ahora te estoyificando con la procedure de Dabaki Y ya de esto ¡Dighe! 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 Bueno, como les estaba diciendo, ...organice aquí porque... Así se dice, ¿verdad? Organice? Sí ¿Verdad? ¿Qué? ¡Qué! ¡Argüe! ¿Qué! que arreglé todo aquí bueno arreglé porque es que tenía que limpiar todo aquí y sacar las cremas que no usaba porque mi ojo no sé si grabamos pero tenía eso pero se me secó bien feo mi ojo de aquí y hasta cada mañana parecía como que I had to cut right? and it was so bad es que tu tienes una crema que no es la y la además, I kept it in miren y luego aquí tengo todavía un pedacito de... it's itchy aquí esta crema esta crema la que te estabas comiendo y se te hice loco bien feo es que primero si sirvió pero luego no sé que tenía esta que a lo mejor es que mi skin es sensitive y con cualquier cosa me sale like pimples o lo que sea so me compre otra por eso yo me tengo que tallarme bien suavecito suavecito yo si tengo piel sensible en serio a mi me trataba así como así bien suavecito suavecito y tenía que estar así en una cuna especial me tenían así así en sencillo porque mi piel era es unique no no para de rascarte el ombligo ok bueno me compre una nueva si como cuando cuando me arrastras aquí por eso se me marca mucho a todos se le marcan sin las uñas ay no se me queda aquí pues te digo aquí no es que no es que cualquier cosita se me marca cualquier cosita ok bueno tu tienes la piel un poquito mas gruesa del mas raro jajaja y eres un nuevo jajaja 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 jajaja